...de salir, decidimos ensalzar, van a ser con uno, van a ver que iba a pasar Vamos a terminar, este ha sido un ser de esperar Y vamos a terminar, por lo tanto es un segundo, por lo tanto es un ser de estar Y a mi me guarde amor, si vas a volver o no, no aguanto ya no, ni la desesperación No puedes esperar, un día más, tu decisión, o no olvides si vas a volver, si va a vivir o no Y a mi me guarde amor, si vas a volver, si vas a volver, si vas a volver, si vas a volver, si vas a volver Y a mi me guarde amor, si vas a volver, si vas a volver, no aguanto ya no, ni la desesperación No puedes esperar, un día más, tu decisión, o no olvides si vas a volver, si vas a volver, si vas a volver Y a mi me guarde amor, si vas a volver, 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 Chihuahua, un servidor de por allá de Río Grande, Zacatecas Y por acá, mi amigo Vamos a continuar con algo bonito por ahí Por placenta a los amigos, vamos a ver saludos por allá de la gente Por allá del Gran Penal, compadre Los amigos de San Luis Potosí, que nos acompañan Esta bonita noche, la gente por allá de Durango La gente de Zacatecas, por allá Por mi ciudadano, Chihuahua, compadre La gente de Chihuahua La gente de Chihuahua, que bueno, que bueno que están por aquí acompañándonos esta noche Estamos festejando por ahí el cumpleaños del DJ Hola Que se está vendiendo, ¿cuántos están vendiendo? ¿Cuántos dijo? 41, 42, por ahí más o menos, por ahí más o menos va Pero por aquí lo estamos celebrando, que bueno que estamos por aquí bien contentos En esta bonita noche, ándale Vamos a continuar, vamos a hacer un saludo por ahí para el Chango, por ahí todos sus compadres Una canción que solicitaron de ese rato, compadre, que vinamos El mensaje borrado, a ver compadre, ¿qué ponen por ahí? Salud por allá para el amor ¿Qué dice? El amor de vida Cristina, ándale, pues, Castillo Que por allá De ilusión de cachurris Oye nomás, ándale, pues, compadre, por ahí para usted Claro que sí Vamos a continuar el mensaje borrado, compadre, suena Eso, ándale Que por allá más, ándale, pues, compadre, suena 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 Y, y. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!